¡Suscríbete al canal! Es lo que yo siempre he cuestionado de los pases de batalla en algunas skins. El pase de batalla tiene que tener skins que llamen demasiado la atención, que tengan algo más. O sea, si tú tienes una skin en la tienda de 1200 pavos o de 800 pavos, no me puedes meter una skin de esas al pase de batalla porque el pase de batalla debe tener un plus en sus skins. Y creo que esta se me queda ahí. Se me queda, creo que es una skin que tranquilamente la podemos poner en 800 pavos en la tienda y no pasaría nada. Y no le veo ninguna cosa relevante como para estar en una recompensa del pase. Tanto así, que hasta creo que el orden del pase de esta skin debió ser la skin número 1 y quizás no te la cuestiono tanto. Porque esta es la skin número del pase, la skin que llegaría más o menos al nivel 40 o 50. O sea, tendrías que llegar a medio pase de batalla para alcanzar este skin que para mí no tiene nada fuera de lo común. O sea, es muy simple. De hecho, lo más simple que vi de este skin es el ala delta. Un ala delta que tranquilamente puede ser un ala delta predeterminada. Vuelvo y repito, mi cuestionamiento con este skin no es que esté fea, porque no está fea. Pero si me lo hubieras puesto a nivel 1 capaz o no te protesto. Porque digo, bueno, haz la skin de nivel 1 como que ya para introducirte. Pero te meten a Evi y te ponen el pase ahí, pues en este level. Y después te ponen al skin de viajero de la tormenta y te lo tiran para abajo. Entonces como que no hay un equilibrio. Pues pudieron haber empezado por este skin o quizás ponerme otra skin o algún estilo, que se yo, reactivo. Alguna cosa, algo plus o alguna cosa de más que me llame más la atención en esta skin. Recordemos que, y siempre lo digo, las skins de pase de batalla no es que solo cuestan 950 pavos. O 7 dólares o 8 dólares que es lo que cobran cuando tú regalas el pase a otra persona. No es que es eso. No es que te regalan las skins con eso. No, aparte de pagar ese dinero, requiere de un esfuerzo y de tu tiempo para poder desbloquear estas skins y llegar a esos niveles. Entonces tiene que tener algo más, algo que te enganche, algo que tú digas, bueno, quiero llegar a este nivel por esta skin, quiero llegar a este nivel por otra skin. Y creo que todas las skins tienen que tener ese mismo nivel. O quizás bajar un poquito, pero tener siempre algo más, un plus. Y esta skin se me queda un poco en este detalle. Vuelvo y repito, no está fea, pero se me queda un poco. Nada más muchachos, ya saben que si les gusta el contenido pueden darle like y suscribirse. Es que esto me ayuda un huevo y la mitad del otro. Nada más y chau. A la delta más simple no le pudieron haber dado a esta persona. Era de esperarse. Cuando estás empezando la partida, estabas haciendo otra cosa. O de esperar hasta que te ibas a tirar, hermano. Para abajo. Quiero volver a jugar con las skins que me gustan. Pero pues tengo esta de aquí, tengo la otra y tengo con la skin de... El que parece reggaetonero este. También tengo que volver a jugar. Y sacar partidas. Aquí hay una ficha. Aquí hay una ficha. ¡Suscríbete! Se va para un lado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok... Tomo esto ¡Scríbete! En la gasolinera hay gente Quiero cambiar estas armas Quiero cambiar estas armas Quiero cambiar estas armas No, no, no No, no No, no 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 Esta arma para disparar de lejos es muy mala, muy muy mala ese fusil, para disparar de cerca es mucho mejor, pero para disparar es mala esa arma, muy 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 mala. ¿Dónde estás Santiago? ¿Por qué te quedas allá? Volándome. Bueno, muévete para que no te acarre la tormenta. De arriba, no tengo como dispararles, están ahí arriba. Ahí arriba. No tengo, no tengo un AU. Quiero un AU. No, no, no. 180 y algo. El de arriba, el que está arriba, le pegué 189. Me queda ganas de joder de nuevo. Hay que reventarles ahí. Bien. Pero dale, pues tíraselo. Tírale la comida. Aquí hay comida también. ¿Qué pasó? Ya no se quiere levantar. Déjalo que descanse. Tienes que descansar primero. Primero recupera un poco de vida y de ahí él come. Ya. Ya. Dale carne. Mira si por ahí hay un... No tengo arma. Yo ya me lo comí. Bueno. Por aquí había un enemigo que le pegué 189 en un maravilloso francazo a la cabeza. Pero como esta basura de armas no quita más que ciento... No quita por encima de 200. Bueno, igual no lo hubiera podido matar. Si estaba con vida de 250 no lo hubiera matado. Pero... Ya comió. No. Ven, ven, tráelo para tirarle armas. El jabalí no tiene... El jabalí no tiene armas. Es que... Es que el lobo no come fruta, come carne. Por eso es que no... No te come fruta. El jabalí sí come fruta. Porque es tu animal. Un animal salvaje. Se está disparando de atrás. Oye, no te das cuenta. Se están disparando de atrás. Oye, no te das cuenta. Oye. Llega el rato veo que están disparando. No te das cuenta tu. Se enojo espa... Se enojo... El lobo. Lo dispararon y después se enojo. No me puedo montar Necesito encontrar al último Faltan cuatro Santiago, ya Otra vez la perdí Mira, aquí tengo gente Acabo de matar a uno Aquí viene otro Aquí viene otro Falta uno Ahí, 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 ahí Vamos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!